Hoy vas de Antonio Recio. Sí, ¿no? Entre la camisa de cuadro y el chalequito y tú vas de Paco Padrón. Porque vamos, si yo fuera una persona seria, no estaría viendo este programa de nosotros dos. Pero esa es la promoción que hace. Mira, esa va a ser una promo maravillosa. Pon cara de como si te interesara el asunto. Sí, exactamente. Madre de Dios bendita. Esta es la mayor de las mentiras en política española. ¡Vayan a trabajar, gandules! Señora, que usted tiene 15 millones en la cuenta bancaria, que le sea la droga. Señores alcaldes y alcaldesas de Tenerife, ustedes tienen mi teléfono, tienen mi WhatsApp. A ver, ¿quién es el primero que tiene los collons? O los subarios. O los subarios para venir a una entrevista con Javier Abreu. Mira, la carta para Javier es hacerla aquí. Respeta el señor. Es del juzgado, es una querella, ¿sabes? Esto no es profesional. No es profesional. Esto no es serio. Y menos estando aquí, la estrella del mundo. Sí. Es que hay veces que te comportas como un niño chico. Es que eres violento. ¿A qué hemos venido aquí? ¿A grabar un programa de la tele? Yo he venido a hablar de mi libro. Se jubiló. Estoy alargando el programa. A mí que me interesa la vida de ese señor. ¡Ah, qué buenos momentos se pasan contigo, Javier! Y más hoy, en el Día de los Enamorados. No seas pelota. Hoy es el Día de los Enamorados, 14 de febrero. No me hagas la pelota. Por favor, los mariachis están por ahí. Tengo un cabredo contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Porque no eres una persona seria. Porque no soy sol lunes. Hay un compromiso con la audiencia los lunes. Es verdad. Le pedimos disculpas a los espectadores. No te puedes inventar excusas todos los días, chico. ¿Por qué te crees que esto? Cuando no estás de viaje, estás con no sé qué. Cuando no te pones malo y me lo dices a las 10 de la noche. Pero espera, tengo justificante. No, hay justificante, no. Si tú estás malo, estás malo a las 9 de la mañana y no a las 10 de la noche. Y todavía has sido malo. Claro. Hay que ser farsante. De verdad. Eres un vergante, vergante, vergante. Te mandaste el cortado. Hay que ser serio. Sí, llámano a Sanpey. Pero mira, hoy vas de Antonio Recio. Sí, ¿no? Entre la camisa de cuadro y el chalequito y tú vas de Paco Padrón. Un más modernizado que Antonio Recio un rato. Es que yo soy antiguo ya. Yo también soy clásico. Esta mañana, Yai, la del Cienfuego me llamó Viejo, nada más entrar. ¿Viejo? Sí, porque sé que el chaleco es de viejo. Luego sí le pedí las perras a ella para comprármelo. Entre ella, ¿qué te llama Viejo? Yo, Antonio Recio. Bueno, pues claro. Acuérdalo los dos peor. Mira, todavía se está riendo allí. ¿Por qué te estás riendo? A ver si te vamos a enfocar ahí en lo que estás haciendo. Oye, el día de los enamorados. Sí, lo que me faltaba ahora. Mira, están los mariachis preparados, ¿no? Sí, qué mariachis preparados. Déjate de vaina, déjate de vaina. Déjate de vacilar. Coño, encima que me marco un detalle contigo. ¿Qué detalles? Ni que nada. Lo que tienes que marcar un detalle es que no pusieron el otro día el teléfono. ¿De qué? El WhatsApp para mandar denuncia. Sí se puso. No lo puso, Valesca no lo puso. Valesca no lo pusiste. Mira, me preguntan que por qué nombras a Valesca todo el rato. Porque Valesca tiene un club de fan, es la presidenta de mi club de fan, y entonces en la casa, el padre, la madre, la hermana. Son seis fans, pero bueno, oye, ¿por dónde se empieza? Se compran golosinas y se ponen a ver el programa, ¿me entiendes? O sea, no solo tiene con la edición, sino volverlo a ver. No solo lo tiene que grabar, editar, sino que luego se sienta con la familia a verlo. Es que es una cosa enfermiza. O sea, por partida triple ver el programa. No sé quién está peor, si la familia o ella. Es una cosa esto de, vamos. ¿Por qué la gente ve el programa? A mí cada uno no dice más. Por aburrimiento. Porque vamos, si yo fuera una persona seria, no estaría viendo este programa de nosotros dos. Pero esa es la promoción que hace. Mira, se va a hacer una promo maravillosa. Si yo fuera serio, ¿para qué están viendo esto? Porque se aburren, porque los demás no cuentan las cosas. Hombre, porque también hablamos de cosas que no hablan de otros medios, no es por nada. Y porque no cuentan las cosas en otro lado, están todos de canchanchanes. ¿Y por qué no cuentan las cosas en otro lado? Por dinero, por dinero. Por dinero, todo lo mueve el dinero. El dinero mueve la droga, mueve las mafias. ¿Pero qué tiene la televisión con la droga? Hay mucho dinero metido en medio de todas las cosas. ¿En medio de los medios? En medio de los medios. Hay mucha mafia, no todos, evidentemente. Pero una parte importante sí, esto empieza a ser el candadoso. Pero son las cadenas locales chiquititas. Mira, vamos a empezar a hablar... No, nosotros no. Digo, algunos, los grandes. Están metidos en chanchullos. Chanchullos. Hablamos de grandes corporaciones. Hombre, claro, de los súper, súper medios. Están metidos en chanchullos. En llevarse la publicidad, en controlar la opinión publicada, que no la opinión pública. Influir en las elecciones, manipular, engañar, mentir, estafar. Hace dos días le han hecho la vigésimo quinta entrevista, Antena 3, Ayuso. Sí, chicos, de verdad. La vi, muy bonita. De verdad, muy bonita. Para contar mentiras y enredos y pollonas. Claro, pero el problema... No le preguntaron por lo que más preocupa a la gente seria, que es por las actas de la residencia. 7.291 muertos. ¿No le preguntaron por las actas? No, 7.291 muertos. En las residencias mayores le llevan la vigésimo quinta entrevista en Antena 3 y no le pregunta de verdad qué pasó en las residencias. ¿Por qué se hizo el protocolo de la vergüenza? Que fue dejar morir a los viejitos en las residencias. Por eso no le preguntan. Pero claro, si a ti te hacen 200 entrevistas en la tele... La culpa no es de ella. No, ella le paga a la tele. La ha pagado una basta. Esa entrevista cuesta aproximadamente 300.000 euros. ¿Qué dice? Hombre, los que sabemos un poquito de estas cosas y leemos, vemos que esos precios son los que rondan en cualquier spot publicitario. Claro, pero no se factura por esa entrevista. Tú no puedes facturar por una entrevista, se factura por otra cosa. Luego la comunidad de Madrid le factura por otro rollo. Campañitas, eh. Hombre, le factura por otra cosita. Y así van pagando aquí, van pagando allá y se quedan tan panchos. Y no pasa absolutamente nada. Pero eso es una estafa la gente. Pero la gente debe de saber eso. Pero es un medio privado, no te olvides de eso, eh. A mí me da igual que sea privado, no. Pero dinero público. A ver, vamos por parte. Es una concesión administrativa. Que debe de estar dentro de las reglas del juego. Cualquier cadena de televisión, cualquier radio y cualquier periódico. Con lo que marca la Constitución. Tú puedes tener en tu emisora de radio tu opinión. Sí, tu línea editorial, vaya. Tu línea editorial. Puede ser conservador, puede ser progresista, lo que tú quieras. Lo que quieras. Nacionalista. Correcto. Pero a la hora de informar debe de ser veraz y objetivo. Y eso no lo están haciendo los medios en general de nuestro país. Nadie, ni de un lado ni de otro. Claro, eso es un incumplimiento de la Constitución y de las normas de convivencia. Porque si tú repites una mentira mil veces, se convierte en una verdad. Y nunca será verdad. Pero para mucha gente será verdad. Eso lo hacía Goebbels, ¿no? Eso lo hacían muchos fascistas en el mundo. Muchos sinvergüenzas. Todo el que no tiene capacidad de convencimiento, acude a la mentira, a la manipulación, al engaño. A repetir una historia mil veces. Mil. Y con eso ya se convierte. Mira. Mira, el mejor ejemplo de engaño lo hemos tenido hace unos días. Que tú no te habrás enterado porque tú has estado de carnavales, en el puerto, en vallada, acá. He salido tanto, Javier. ¿Sabes cuánto llevo sin salir de carnavales? Que no me interesa tu vida, güey. Pero te lo digo yo para que lo sepa. Pero que no me interesa. 25 años. Vale, mientras yo estaba de carnavales. Él me va a contar ahora su vida. Correcto. Y su historia como si a la audiencia le interesara la vida del demonio este. ¿Tú quieres que te dé un zamagazo como el otro día? No. La gente me criticó por eso. Sí, a mí también me lo dijeron. Dicen, tú te dejas pegar. Digo, hombre, todo por la audiencia. Pero la verdad, se creen que nos pegamos. De verdad. La gente lo cree. Dicen, tenías que haberte puesto una lesión aquí. Pero no fue de verdad. Yo te iba a denunciar y todo. Ah, yo te iba a denunciar tú, canchanchan. Pero mira, escúchame, mientras yo estaba de carnaval, ¿qué estabas viendo tú? Noticias. Si yo también las veo. No veo. Al margen del carnaval. Yo hace muchos años que no veía el carnaval. ¿Tampoco? Por muchas circunstancias, pero bueno, la primera es que ya estoy mayor. Para esas cosas. Ya fui durante muchos años. Pero he estado viendo noticias y la noticia de la mayor mentira que te estaba hablando antes es la que ha montado estos días el PP. Una mentira tremenda. Han sacado a la gente a las calles, como tú sabes. Como viene siendo habitual. Pero escúchame primero a ver si tú lo logras entender. Pasan las elecciones. Con engaños, mentiras y todo lo que pasa. ¿Vale? Intenta feijos ser presidente y termina diciendo yo no soy presidente porque no quiero. La famosa frase. ¿Eso qué significaba? Que a continuación sacaba a la gente a la calle. Ocho manifestaciones con miles de personas. Se rompe la constitución, se rompe la convivencia, no a la amnistía, no los indultos, insultos, manifestaciones en la puerta de tu adversario político diciendo que es un traidor, que hay que pegarle fuego, que hay que colgarlo de las patas, barbaridades al presidente del gobierno. Porque estaba haciendo algo que tú no compartías. Correcto. Hasta ahí podríamos, discurso, llegar a la conclusión, yo, mira quien te lo dice, de que bueno, entra dentro de lo legítimo, no democrático. No es moral, pero bueno. Sí, por eso digo, legítimo, pero no democrático. ¿Vale? Pero este sábado nos hemos enterado a las 12 de la noche, que feijó en la campaña de Galicia, ahora hay elecciones, el domingo hay elecciones en Galicia, convocó una reunión con los periodistas que siguen al PP habitualmente. 16 periodistas, 16 de diferentes medios de comunicación, hacen una comida y feijó le dicen la comida. A esos periodistas yo planteé con Jun por Cataluña, me reuní, se reunieron los del PP, él no, sino los del PP. Entonces, planteamos la amnistría durante 24 horas, pero la plantearon, planteamos los indultos y buscamos un plan para buscar la convivencia en Cataluña. ¿Entonces? Espera, 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 y no queda todo. Déjame contarte, tú pon atento como si te interesara el asunto. No, pues me interesa. Pon cara de como si te interesara el asunto. Exacto, sí, sí, exactamente. Entonces, llega un momento en el que esa comida era off the record. Es decir, era un secreto. La comida y el interlocutor. Eso es lo que acordaron. Pero espérate, espérate, perdona un momento, tengo que hacer un inciso. Off the record significa que los móviles estaban retirados como el rollo. Eso no lo sabemos. Lo que significa que yo, Feijóo se reunió con los periodistas, con los 16, comieron, y en esa comida, Feijóo habla con todos ellos, todos los comensales en la misma mesa, y les dice esto. Hemos negociado con Jun, después de haber dicho lo que ha dicho, con los de Budemont, o los de Budemont, estuvo reunido con los de Budemont, o estuvieron, para ser más exactos. Planteamos la amnistía, planteamos los... ¿cómo se llama esto? Los indultos, y buscamos un plan de estabilidad para Cataluña. Vale. Todo esto lo dice Feijóo a los periodistas. Acuerda él, él, solo él, y nadie más que él, que esa información que él estaba dando, podían publicarla los periodistas el domingo, el domingo, sin citar a la fuente. Sin decir que era él. Y los periodistas acceden, tanto que acceden que los 16 periodistas pactan, entre ellos, delante de Feijóo, que se iba a hacer pública esa conversación, que además se iba a hacer el mismo día y a la misma hora todos los medios. ¿Y por qué el domingo? No lo sé, cada uno. Tú déjame que yo te cuente la historia, porque si me vas buscando los pies al gato, no lo vas a encontrar. Esto parece una película, pero vale. Claro, pero para que la gente no se pierda en el guión. Feijóo se reúne con 16 periodistas. ¿Dónde? ¿En Galicia? ¿En qué? En una comidita. Vale. Y acuerda, contar todo esto a Feijóo, pero le pide a los 16 periodistas, no a uno, sino a los 16, que pueden contar lo que él está diciendo, no sabemos por qué lo decidió. Sin citarlo. Sin citarlo a él. Entonces los periodistas pactan con él, podemos decir que buenas fuentes del PP. Sí, puede usted decir que son fuentes fidedignas del PP. Y los periodistas se lanzan a contarlo. El domingo todos acordaron, a la misma hora, al mismo día, publicarlo. Vale. Hasta ahí lo has entendido. Llega el lunes y se alma el revuelo cuando se publica esto por la noche. Empieza todo el mundo a enterarse de esta historia. Se llama el revuelo primero en el PP, supongo. Bueno, en todos lados. Es un escándalo, es una bomba. Es un escándalo, pero desde el PP. Bueno, me vas a dejar que te lo cuentes. ¿Y cómo te enteraste tú que fue Feijóo? Madre de Dios bendita. Ya lo tienes que censurar. Pues que censure. A ver, escúchame. Lo vi, por cierto, el otro día. Escúchame, amor. Déjame que te cuente el relato y luego hacer las preguntas. Venga, vale. Pero ¿puedo hacer preguntas después? Después. Gracias, muy agradecido. Primero el relato. Vale. Comida, acuerdo entre los periodistas y publicación. El lunes, escandalazo, primera hora de la mañana. PP reconoce acuerdos con Jung, bla, 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 bla. Sale Feijóo por la noche, se va a un meeting y dice que todo eso es mentira. Mentira. Y que eso no es verdad. Sale Ayuso, salen todos los del PP. Un escándalo en el PP tremendo. Entonces los periodistas martes se cabrean y dicen no. Los 16 en primer lugar. No, la mayoría, sí. Entre otros, el periodista del periódico El Mundo que estaba allí. Uno con barbita que sale en Televisión Española, no sé cómo se llama. Bueno, y dicen, hombre, no, esto no puede ser. Usted no nos puede dejar a nosotros por mentirosos. Claro, estás matando al mensajero. Exactamente. Usted nos usó, nosotros nos dejamos usar, llegamos a un acuerdo y usted lo ha incumplido. Y los periodistas, martes por la noche, empiezan a desvelar el no, la fuente. Y lo primero que dijeron es, una gran fuente, la mejor fuente del PP, nos dijo esto a los 16. Y por eso lo hemos publicado. Cuando ya revuelo los del PP, salen a decir Ayuso y todo lo demás. Eso es mentira, eso es mentira. Claro, pero se cabrearon todos. Prometiste que te ibas a callar. Claro. No, pero digo que se cabrearon todos. Prometiste que te ibas a callar. Y no te lo vuelvo a repetir más porque ya estamos cansados. Se cabrean los periodistas y dicen esto, es una gran fuente. El PP vuelve a insistir y saca una nota diciendo que todo eso es falso lo que han publicado los periodistas. Los periodistas se cabrean y dicen no. La gran fuente es el señor Feijóo que se reunió con nosotros en tal restaurante, tantas personas y este fue el contenido de la conversación. Esta es la mayor de las mentiras en política española. Claro, que lo que nos sucede a los canarios y particularmente a los tilerfeños es que estábamos en carnaval y estamos un poco despistados de lo que ha pasado. No, perdóname, estamos en carnaval aquí en Canarias, perdóname. ¿Y yo qué acabo de decir, chico? Sandro, ¿qué te acabo de decir? Vale, pero... Lo que nos sucede a nosotros es que hemos estado en carnaval, la gente está distraída con el carnaval y no se ha enterado de esto. Por esto lo estoy contando. Es escandaloso que tú hayas contado una mentira, un relato durante casi seis meses y medio, haya sacado a la gente a la calle engañada, utilizada, diciéndole que España se rompe, la constitución, la convivencia, mientras a escondidas estabas pactando con el otro. Si es la vergüenza, la vergüenza eso, porque eso... Oye, para una gente que fue allí convencida de que eso lo estaba haciendo bien por España, ahora se siente que sentir traicionados por el PP a los que fueron a las manifestaciones, a los que se han peleado con el cuñado, con el primo. Y aparte de eso, Feijó dice que los periodistas han mentido. 16 periodistas que están comiendo contigo, todos cuentan la misma versión, con algún matiz que otro, pero todos cuentan la misma versión y todos han mentido y tú eres el que dice la verdad. Esa es la mayor estafa que yo he visto en los últimos 20 años, 30 años. Vamos a ver. Manipulación. Y aquí corresponde esa estrategia, porque si es una estrategia es lamentable. La estrategia es mala. Nadie lo sabe. Algo hay, porque nadie puede decirte, con certeza, mira que yo he leído y he visto y tal, nadie puede decirte con certeza a qué obedeció, que Feijó se reuniera con los periodistas, contara esto y luego los desmintiera. Nadie sabe a qué obedece, pero algo hay. Y yo creo que lo que puede haber es una serie de grabaciones, una serie de historias que puede tener los de Esquerra Republicana, con los que también pidieron ayuda. Pepe también pidió ayuda a los de Rufián, con los de Puddemont. Algo debe haber grabado cuando Feijó se ha puesto la tirita esta con la reunión con los periodistas. ¿Cómo se ha armado tanto vuelo, revuelo entre ellos mismos? O sea, las peleas y las follones y tal. Entonces han intentado decir que es mentira. Pero algo hay cuando la semana pasada Puddemont le dice, oye, calladito porque si no yo he suelto por el pico. Esto ya lo había hecho Esteban González Pong en el Congreso cuando le dijo a los PP, calladito porque si contamos lo que nos ofrecieron para que le apoyáramos, agüita. Pero encima no se sabía el nombre de esa gran fuente, pero él, si en ese meeting ya los había llamado mentirosos, los periodistas se cabrean. Los periodistas más afines a la derecha, al PP, dicen según fuentes del PP. Los periodistas menos afines al PP dicen muy buenas fuentes del PP. Muy buenas fuentes, más arriba de Feijó no puede haber. El buen entendedor. Entonces comenzó una especulación. Cuando Feijó reacciona y dice que todo es mentira, que eso no es verdad, los periodistas todos se cabrean y dicen, sí, es verdad. Eras tú. Eras tú en la fuente. ¿Pero es que hay que ser tolete o obedece a alguna estrategia que no conocemos? Si obedece a alguna estrategia que no conocemos, la terminaremos conociendo. Pero por especular, y esto es especulación, no es información, ni tal, yo creo que obedece a que lo tienen grabado en algo. Lo tienen grabado en algo y entonces el tipo intentó amortiguar el asunto, con esa comida, con ese relato nuevo del PP, que no le importaba hacer un destrozo interno en el partido, siempre y cuando salvara su culo. Es lo único que yo logro entender, pero lo sabremos. Tarde o temprano sabremos a qué obedece esta nefasta gestión en medio de la campaña galleda, que son el domingo las elecciones. Pero vamos a ver, ¿y ese almuerzo obedecía simplemente para que él transmitiera ese mensaje? No, ponémonos en contexto. Los candidatos cuando van, los líderes nacionales, cuando van a las campañas, casi siempre le siguen los mismos periodistas. El mismo periodista del mundo que sigue siempre a Feijóo, entonces, como Feijóo iba a Galicia, pues los mismos que siguen habitualmente en otras cosas. ¿Tipo el ensayo informativo o a un almuerzo? Sí, pues todos los periodistas que siguen habitualmente a Feijóoo, los siguen cuando va a Sánchez, siguen casi siempre los mismos. Es una especie de complicidad Yo puedo entender que tú tengas una comida Y tengas una confidencia Porque somos amigos, fuera de cámara Nos contamos cosas Todo es posible Vamos a ser humanos Oye, pues estás en una comida, tienes un par de copas Y se te va un poco la lengua ¿Tú estás queriendo decir que Feijó tenía un par de copas encima? No, chico, no, no Sí, perdona A ver, lo que estoy diciendo es que a todos nos puede pasar Una cosa de esas Ahora bien Lo que no te puede suceder es que tú vayas a una comida Sereno, normal Y tal, adiós wey, adiós Adiós, adiós Ahí, toquen la pista Vayan a trabajar, gandules Esto no tiene nada que hacer ¿Quién es Ero? No lo puedo decir, pero son gente que trabaja en la administración pública Y es que está aquí hasta ahora De gandules Fueron a desayunar Vendrá de trabajar Entonces, lo que no se puede entender Tú puedes entender que una conversación privada Unos amigos, vale Eso lo podemos hacer todos Todos lo hemos hecho Y eso puede suceder Lo que no puede suceder es que tú invites a comer a 16 periodistas Le digas que lo que allí se dice Pueden publicarlo Lo pueden publicar Siempre y cuando sean todos el mismo día A la misma hora Y que citen fuentes del PP No que citen a la persona Claro, eso es un acuerdo Y yo no lo entiendo No, yo tampoco No lo entiendo Lo esencial del asunto es Usted decía que Sánchez era un sinvergüenza Que rompía España Inmovilizando a toda la gente Inmovilizando a la gente Convocando a la gente a las manifestaciones Y usted estaba haciendo lo mismo Y mucha gente en las movilizaciones Sin saber de qué coño estaban hablando Claro, pero usted podía hacerlo Yo no Pero tú sí Cuando me convocabas a mí a las manifestaciones Y yo iba de buena voluntad Porque creía en ti Correcto Tú estabas negociando Escondidas con los otros Que te apoyaran Y solo a los votantes del PP Claro, que los ha estafado Oye Es una estafa Entonces, ¿esto por qué te lo he contado todo Con este relato tan grande? Porque Las mayor de las mentiras Veníamos hablando de los medios La mayor de las mentiras Se está produciendo hoy En la vida pública Sin ningún tipo de pudor Siempre Tú quieres saber otra estafa Grande, grande Feijó fue durante un montón de años Amigo del narco Fariña Sí Y vino incluso a Tenerife de vacaciones Ocho años Pero eso no significa nada tampoco No, no Él reconoció en la tele Con Évole Que él sabía que era Narcotraficante Lo vi, lo vi Lo viste, es igual que yo, ¿no? Sí, todo lo vi Tú reconoces Que eras amigo Durante ocho años De un narcotraficante Reconoces que lo sabías Primero lo negaste Y después lo reconoces Y ahora utilizas Lo que ha pasado en Barbate Para hacer demagogia Con el tema de la droga Pues se habrá olvidado el hombre Tú sacas la memoria frágil Te olvidas en unos días La alcaldesa de Marbella Del Partido Popular Claro El marido Muere hace poco Que le dio un No sé qué rollo Que tenía una enfermedad Para descanse Le dejó 15 millones Acusado y investigado No puede ser juzgado Porque está muerto Pero acusado y investigado Sobre narcotráfico El hijo de ese señor Hijastro de ella La Audiencia Nacional Le abre juicio Y le pide 15 años de cárcel Por narcotráfico Y sale ayer A decir que hay que poner Medidas contra la droga Señora Que usted tiene 15 millones En la cuenta bancaria Carse a la droga Señora Que su hijo Su hijastro Está a punto De ser juzgado Por narcotráfico Por la Audiencia Nacional Señora Que usted tiene 15 millones Que no sabemos De dónde salen Y hoy tú Estas cosas Tú dices ¿A qué obedecen? Esta mentira Esta manipulación ¿Para qué se hacen Estos acuerdos y tal? Para engañar A la opinión pública Que una cosa Es lo publicado Y otra cosa Es lo manipulado Y en eso están Muchos medios Y muchos políticos De nuestro país Lamentablemente Engañar Mentir Y difundir bulos Todos los días ¿Quiere hacer un sorteo En este programa de televisión? No Cuando pongan aquí debajo El teléfono 722 y tal Mira Pero la gente no sabe Que estamos grabando Y que te quieren saludar Saluda hombre Saluda que tú eres famoso Yo haría un sorteo Tú eres famoso en el puerto Salúdalo hombre Dale la mano o algo Pero si este señor Es cámara nuestra Pero dale la mano Aunque sea Y que viene a molestarnos Viene a joder un rato Vaya por dios Y ahora nos pone el audio Aquí al lado Se ve que es buen cámara Porque está haciendo el trabajo De despiste de los En vez de estar en la cámara Ahora a mí me está dando El puto coñazo Exactamente Madre de dios Donde no hay No se puede pedir Quiero sortear A ver quién es El primer alcalde O alcaldesa Que tiene Lo que tiene que tener Para que haga una entrevista El señor Abreu A ese alcalde ¿Tú harías una entrevista A algún alcalde de Tenerife? Ninguno lo va a hacer Que no sea Ignacio Ninguno lo va a hacer Quiero hacer ese sorteo A ver quién es el primero Pero la primera Ninguno lo va a hacer Que se sienta contigo Ninguno lo va a hacer ¿Tú crees que no? Nadie Yo te digo que sí No, no Señores alcaldes Y alcaldesas de Tenerife Ustedes tienen mi teléfono Tienen mi whatsapp A ver quién es el primero Que tiene los collons O los subarios O los subarios Para venir a una entrevista Con Javier Abreu No, entrevista no Una charla Charlar Una charla Yo no soy periodista Yo no hago entrevistas Que no va a ser amigable Como las que hacen tus amigos No, no Yo no hago entrevistas Porque no soy periodista Podemos hacer una charla Discutir Lo que quieran Pongan el argumento El que se atreva No, de ese pueblo en sí La que se atreva Que lo que quiera hablar Ni uno ¿Te ha gustado mi idea? Sí, pero no va a ser ninguno ¿Qué te apuestas Que si va a venir alguno? Mira, nadie quiere enfrentarse Estando en el poder Nadie quiere enfrentarse a alguien Que no tiene nada que ganar Y mucho que perder A ver, tú vas a hablar De cosas políticas Sí, pero eso no lo quieren Es que si no tienen ideas ¿Cómo van a venir? No todos los pueblos Si yo fuera el alcalde La mayoría Si yo fuera el alcalde de la Victoria Yo me sentaba contigo No Se ve No, no No vienen, no vienen Si yo fuera el alcalde de... Mira, este tú crees que se sentaría contigo Si tú fuera... El de la derecha o el de la izquierda No sé quién es el de los... El de la derecha, sí ¿Ese vendría? Sí Porque como no le importa nada Y no le interesa nada Ese no tiene pudor Y la presidenta del Cabildo Yo creo que se sentaría contigo No, no, no Eso se asienta contigo Porque tú la haces entrevistas cómoda Guapo Y hablan de cosas de peloteo De peloteo Pero bueno ¿Y el presidente del gobierno? Menos El vicepresidente del gobierno, Manolo Domínguez Menos todavía Eso que solo quiere ir a ver al Papa Gratis Es que aquí hay mucha gente cómoda Escúchame Y lo que quieren es vivir del cuento y de la historia Aquí hay gente con un rostro que se lo pisan Que son capaces de decirte públicamente Que no se suba el salario mínimo a la gente Y luego ellos cobran 8000 euros al mes Para los alcaldes, claro Pero porque lo estipula la ley No, la ley no estipula eso Eso dicen ellos No Es que lo marca la ley No, es verdad Eso no lo marca la ley Eso no hay ninguna ley Eso es un acuerdo que ha llegado Entre los alcaldes internamente Para tener unos márgenes Pero eso no lo marca ninguna ley Antes que nombraste la ley Sí, lo que dice que el ayuntamiento es autónomo Y puede marcar su sueldo Correcto Pero lo ético es marcar el sueldo En función de la media de ese pueblo Y que se aprueba en un pleno además Lo dicen todos los grupos políticos Sí, eso es lo primero que se aprueba Siempre Pero la lógica y la decencia Te indicaría Que se debería aprobar El sueldo del alcalde o alcaldesa En función De los índices De ganancia de ese municipio Mira, ahora me acuerdo de una frase ¿Tú te acuerdas? Antes que nombraste a Marbella ¿Te acuerdas que la gente ha sido capaz de decir Me da igual que robe mientras haga algo? ¿Tú te acuerdas de esa frase? Sí, eso es lo que está pasando Ah, pero sigue pasando todavía Claro Pero si ya no pueden robar Pues no pueden robar No, ya El ayuntamiento está todo vigilado Está todo fiscalizado Tú partes de la base De que tienen que robar el dinero del ayuntamiento Como mucha gente ¿Qué te pasa, Valesca? Que me estás haciendo viña El sol Que me molesta ¿Y qué quieres que yo le haga el sol? ¿Para dónde, mi niña? No puedes entrar aquí y decímelo Ven acá, ven acá Ven aquí, dímelo aquí Tú tienes ganas de sacarla Ven acá ¿A dónde quieres que me ruede? Ah, exacto ¿Y por qué no me lo dices? Te lo dije Estabas hablando con tu colega ahí Haciéndole los canchachanes Los dos Y no te atreves a decírmelo Ella se pone a hacer mueca Mira, te llegó una carta Mira, la carta para Javier No, respete al señor Es del juzgado Es una querella, ¿sabes? Respeta al señor que está trabajando Es una querella Pues si es una querella Que la guarde para tu día De una alcaldesa del sur Pues me parece muy bien ¿Qué te pasaste con ella? Que yo me pasé con quién Con una ahí Yo no voy a nombrar más ¿Para qué? Yo me interesa un pepino Un pepino lo que diga Juanita, Pepita O Menganito A mí qué más me da Quien te presenta una querella Porque sabe que algo mal ha hecho No sé, me acordé de Popeye ahora ¿De Popeye? Los dibujos animados ¿Te acuerdas? No, yo solo me acuerdo La novia de Popeye No tiene lo que hay que tener Ojalá Ojalá Ya te lo digo yo Ojalá manden una querella Bueno, ya te digo yo A ti que no Hay gente que está muy Muy para allá Muy para allá Tú partías de la base De que la gente roba En el ayuntamiento Llega y coge el dinero En la administración Ahora ya te lo expliqué una vez Pero yo te olvidaste Empresas públicas No, y los contratos menores Y esto y lo otro La gente se va al extranjero Y coge el sobre Ahora tienen Los que tienen cuidado Coger sobre fuera Pero esto es algo Que yo estoy diciendo ¿En Bruselas, por ejemplo? En cualquier lugar Por ahí, fuera O en Luxemburgo En cualquier lugar Pero existe lo de los sobres De verdad Sí, sí, sí Mucho, mucho Mucho Muchísimo Pero mira Si hay guardias civiles Hay jueces Hay políticos Hay un montón de gente En la cárcel O imputados Investigados por estos hechos ¿Qué es lo que pasa? Que los más listillos Entre comillas ¿No? Se van fuera Y cogen el sobre fuera Pero esto no lo digo yo Esto lo dice Una sentencia Por ejemplo De la exalcaldesa De Recife Y está aquí al lado Y está aquí al lado Y está aquí al ladito Se cogían en relojes Cogían en comelonas En todo En viajes Para los chiquillos Adiós güey Vuelve mañana otra vez Cuando la breguemos Estemos grabando Hay que ser Hay que ser vergantes Para estar en el círculo Y venir aquí a molestar Mientras uno está grabando No lo digo por la gente Sino por ustedes ¿Eh? Bueno la vamos a sacar Porque sigue ya haciéndonos señas Pero porque no te sientas Estuvieras sentado Y hubiera grabado El programa Ricardo Claro Ya está Claro Que vino aquí A joder nada más A fastidiar Claro Utiliza un buen lenguaje Queda abierta la invitación Alcaldesa O alcalde Que venga Y se siente Con Javier Abreu Cargo público Ninguno va a venir ¿Qué te apuestas que sí? No Ponle aquí Ponle aquí el teléfono Pero díganle a la gente Ustedes que nos están viendo Desde casa Si tienen algún chanchullo Algún conocimiento Algo que hayan hecho mal Cualquier político De cualquier partido Aquí Ya no Tienes que decir que es anónimo Es anónimo Que la gente se está pensando Es whatsapp No es anónimo Si te mandan un audio No va a salir No Pero la información que nos da Tiene que ser veraz Pero hay que contrastarla luego Siempre Claro Siempre Que nos cuente la historia Veraz Si nos cuente la historia Veraz Nosotros la contamos ¿En serio? En serio No hay más ¿Cuál es el teléfono? Tú lo puedes repetir Aparte que se ve aquí abajo No lo puedo repetir Porque no me acuerdo ahora mismo Bueno Tú no lo tienes ahí Tampoco apuntado Si yo lo tengo coño Sí 722 Venga Espérate 722 Él tarda una hora en buscarlo La otra bebiendo un ron Un ron Sí Dame eso para acá Dame el vaso un momento Da el vaso El vaso Para que lo vean en Casa Valesca Un ron a las 10 y media de la mañana Para que vean No, sí Ahora con Coca-Cola Esta viene carnaval Esta viene Oye Viene jalada Jalada Pero mira Este eres tú Claro Yo te apelé el ojo malo Qué guapo Solo saqué el ojo bueno Vale El teléfono es 722 Lo estamos viendo aquí 722 Lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Sí 722 722 870241 Que manden lo que sean Lo que quieran De los cargos públicos Saludarte y eso Tampoco No, eso no hace falta Tú contestas Sí, pero no hace falta Que saluden Si la gente está harta de mí Ya Tú vas a mandar una foto tuya No, no estés mandando Ninguna foto mía Ahí está ya Qué pesado este Y ahora sonante No se puede hacer un programa serio contigo, chico Pero mira, ¿por qué te están llamando si estás en... Porque no son adivinos Porque esto había que haberlo hecho el lunes Y tú te empeñaste en hacerlo el miércoles Mucho carnaval, mucho carnaval No, claro, está de fiesta, de juerga Y así nos va Sí Tú sabes cuánto puedes calcular tú Cuánta droga se ha consumido en los carnavales Te iba a hablar de eso ahora De las últimas noticias Intentos de violación Gente rajándose los unos a los otros Gente borracha Si tú me dices que había El día de mayo de éxito 300.000 personas Un porcentaje razonable Un 5% ¿Un 5? Bueno, ponle un 10 ¿Un 10? Bueno, pues Es mucho, ¿eh? Mucho Sí, sí Mucho Y además voy a mandar un mensaje también ¿A quién? A las chicas A las chicas Cuando vayan a hacer pipí Tengan cuidado Porque hay mucho sinvergüenza Grabando Es correcto Y lo que no sabe alguna gente Que difundir esos vídeos Difundir esa historia Está prohibido Está prohibido, sí No solo de grabar Que también Sino difundirlo Y entonces muchas chicas Que están Pues a lo mejor con un par de copas Se están divirtiendo y tal Van a hacer pis Y hay un sinvergüenza por detrás Grabándola Y me parece una auténtica canallada ¿Qué estás mirando ahí? Mira, la primera gran noche del carnal Termina con 108 personas atendidas Bueno, atendidas no significa que esté todo el mundo desfasado Pero Habrá de todo ahí Habrá de todo Sí Son muchas El carnaval ha sido un éxito Es un éxito Es una buena imagen paternalista Son las mejores fiestas del mundo Eso nadie lo discute Ha salido muy bien Afortunadamente En líneas generales Sí Ha salido bien Es un éxito Yo todo lo que he visto Yo no he bajado Pero todo lo que he visto Ha sido un éxito Bueno, luego podemos criticar Que los baños están sucios Que hay pocos baños Alguna trastada que hace el ayuntamiento Con datos Porque si tú me dices que hay 300.000 Y hay 100 baños No corresponde No corresponde A la proporción ¿En cuanto a la seguridad? En cuanto a la seguridad Pues yo creo que en general Bien Gracias a la policía local Y la policía nacional Pero yo creo que ha hecho un buen trabajo Pero, insisto, no bajé Pero lo que yo he visto Y he leído en medios Vídeos y demás Yo creo que ha sido un éxito La gran fiesta de Tenerife Y la gran fiesta de España El problema nuestro Yo creo que está siendo Como pueblo Como pueblo de Tenerife Es que no tenemos la repercusión El protagonismo que merece Esta fiesta a nivel peninsular ¿Tú crees que no? No, no, no Los San Fermín Está todo el día a la tele No sé qué de Valencia también No sé cuánto de Madrid Y los carnavales Un poquitito Hombre, la gala de la reina Por ejemplo, se vistió también A nivel nacional No, pero yo creo que merecemos Merecemos Que tengamos la repercusión Que tiene la falla O que tiene la feria de Sevilla O que tiene una gran fiesta por ahí Porque además ahora Que el carnaval de Las Palmas No es nada Pero se habla más del carnaval de Las Palmas Porque ha puesto más dinero en los medios Pero no es nada El carnaval de Las Palmas No tiene nada Ya no tiene nada La gala de la Queen Al carnaval de Las Palmas Le va a pasar como el carnaval de la Laguna Va a ir muriendo poco a poco Hasta que desaparezca Hoy viene más gente de Gran Canaria a Tenerife Eso es verdad Que a otro lado Esto ha sido un éxito apabullante Y lo está haciendo en los últimos años Y lo seguirá Gracias al pueblo Porque la mayoría de la gente Pues oye Le encanta Y ha convertido esta fiesta En la fiesta de todos nosotros Mira, y tú no sigues los concursos Concurso de Murga También es que me gusta Concurso de Murga Pero antes lo seguías Porque no había tantas redes Y tú no tenías la repercusión El corte exacto En momentos Ahora con las teles nuevas Y con las redes sociales Ya no hace falta Que sigas el concurso en directo Tú dejas que suceda el concurso Y tú ves lo que te interesa Y luego de los babones Venga, quito toda la entrada Y pongo las canciones Y los babones Los viste Claro, güey Los laguneros Porque son del carnalo Claro Por eso mismo Porque son laguneros Ve los oroperos Lo mismo Y así con cualquiera Tú ya vas al trozo Lo que te interesa Sí, sí, sí Entonces, claro Le das a la tele Para adelante Para atrás Y haces virgaría O con las redes sociales Entonces, para qué voy a estar yo ahí Tres horas en una gala Eso no la aguanta nadie Y la gala de elección de la reina No, no Hace muchos años que no la sigo Tú muy bien Tampoco No, ya no sigo ni la de drag queen Que al principio estuvo muy bien Pero ya es como monótono Como más de lo mismo Entonces, no El otro día estabas viendo Canal 10 Viste una gala de elección de la reina Y lo quitaste a los cinco minutos No me duró cinco minutos No te gustó No quiero hacer No digas cuál Comentario de la casa Pero no No, 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 no No, güey, no ¿Y el hervidero de televisión lo ves? No Yo sí Vamos a ver Si yo no me aguanto yo a mí mismo Como para luego verme otra vez A ver, grabo el programa Y luego me voy a ver Hay gente que lo ve hasta tres veces Pero No quiero señalar a nadie No, valesca así Pero hay la familia Pero yo no soy así A ver, yo lo estoy grabando Y luego me voy a ver No Y luego hay gente que me manda el whatsapp Y dice Viste, pero si lo hice yo ¿Para qué me voy a ver? No No me aguanto yo Como para aguantarme luego No La semana pasada te pasaste Cuando me pegaste Te lo merecías y más Es que hay veces Que te comportas como un niño chico Es que eres violento No Es que tú eres un niño chico Igual que cuando expulsaron Aquel meeting del PSOE Que le pegaste Tú no le pegaste a uno una vez ¿A quién? ¿En qué quedó eso? No, yo no he pegado a nadie ¿Qué fue de tu agria polémica Con Iñaki y Gabilondo? ¿Quién es Iñaki y Gabilondo? A ver ¿Qué pasó en el meeting aquel del PSOE? Que agarraste a uno por la chica Y lo largaste de allí No, no, eso no es verdad Y yo no hubiera hecho lo mismo No, no Yo lo que tenía que haberle hecho Es darlo de otra empada Eso es lo que había que decir No se las di Pero tenía que haberse las dado A lo mejor otro gallo hubiera cantado Yo lo hubiera hecho Yo creo que ir a un meeting de un partido A reventarlo Es una canallada No hay que ir a esas cosas No hay que hacer eso Sí, pero después el malo eras tú Porque tú lo echaste Hombre, claro Porque luego la prensa se ceba Porque otros le pagan Para que se ceben esas cosas Que le pagaron Hombre, veo que sí pagaron Yo he hecho ganar en Tenerife Y fuera de Tenerife Algunos medios Mucho dinero Gracias a mí Y siempre para que me echen Ah, bueno Ya sé por dónde va Ahora sí No, no, no Solo a ese Sino a otro También lo entendí En radio ¿Coño? ¿Puede haber ganado un duro? En radio En televisiones y en periódicos Pues nosotros no hemos ganado un duro Ah, porque todavía no me han echado Pero habla con Jorge Para que tú veas Cómo me echan seguida Dile a Jorge Cómo es el rollo este Que Jorge me echa Ah, no, yo no voy a dar idea Lo que pasa es que hay que pagar lo justo Paguen lo justo Joder, me parece El único sitio Donde más he aguantado ahora mismo Es aquí No digas Coño, ¿no hay madera por ahí? Aquí, se quita la madera Señora, llevamos esperando Una hora por un cortadito Yo quiero un vasito de agua Ya allí Un cortadito, mi niña Nos está cortando Que se acabó el programa ya No, no, mi amor Gracias Ya allí Un cortadito, mi niña ¿Qué es esto? Mira cómo lo tiene calculado Nos quedan siete minutos No, nos quedan diez minutos Ahora tenemos que compensar Lo del lunes Esta chica sigue bebiendo ron Es una cosa Es que viene empatando Viene empatando Sí Se fue de carnavales con Miguel El otro cámara ¿Qué Miguel? El otro, coño El otro cámara Ah, el que estaba ahí No, no sé quién es el otro Ah, vale Ya, 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 ya caía Ahora no caía Fueron todos de carnaval Sí Mira, tengo una foto No la enseñe Oye, eso era para ir a un convento En vez de carnavales Madre mía Espera, pues tengo una foto Y el que era cámara antes Que estaba aquí Que ya lo echaron ustedes Héctor Héctor, ¿dónde está? Pues no sabemos dónde está Madre de Dios, bendita Mira, voy a decir Te vas a dejar los móviles Vamos a hacer el trabajo Venga Que para esto no pagan No te pagan para mirar el móvil Escucha No le de Es verdad que me hacen coger Mira El agua está aquí Aquí queda un fico de agua Te la he hecho Te la he hecho por encima No, que se jode el micrófono Pues te la he hecho por encima Como no entiendas Lo que tienes que atender Y el micrófono cuesta perra Chicos, que me haces ser agresivo, coño ¿A qué hemos venido aquí? A grabar un programa en la tele Yo he venido a hablar de mi libro No, tú no tienes libro Ni tienes nada Hemos hablado de todo Hemos dado pasos de felicidad No te habrás leído un libro No te habrás leído un libro en tu vida Joder, como que no, tío ¿Qué te le diste tú? Buena rosa ¿Y ese quién se lo escribió? El negro Encima Mira Vamos a hablar de algo serio, chicos ¿Qué más? Vamos a hablar de algo serio Último tramo del programa Hay gente Yo ahora estoy acostumbrado Me estoy acostumbrando Yo tengo Twitter Que aquí la amiga nunca me lo pone Ni Instagram ¿Tienes Twitter? Sí, tengo Twitter Y no me lo pone la amiga Ni Instagram Si te sigo Sí, pero Twitter no me lo pone Ni TikTok ni nada Esta chica no me pone nada Bueno Ahora pongo en mi WhatsApp Mi estado Sí En mi estado Subo algunas cosas Sí, yo lo veo ¿Tú puedes creer Que estoy viendo Que yo no sabía que se podía ver? ¿Quién los ve? No me jodas ¡Me enteré el otro día! Pero tú no sabías que se podía ver ¡No lo sabía! No me lo creo Hola Si yo te entrego aquí ¿Quién me ha estado bien? Dime alguno Todos los días ¿Algún alcalde? Todos los días A las 8 de la mañana A las 7 de la tarde A las 12 Todos los días Me revisan el WhatsApp El estado No es que te lo revisen Es que salen las historias Y tú dices Coño voy a ver las historias De la gente Porque al final No deja de ser Incluso una red social ¿Eh? Todos los días Todos los días Bueno Pero está bien Bueno Tú tampoco subes contenido raro Han puesto un asesor De una administración pública A mirármelo todos los días Coño Pues has publicidad El programa Que nunca lo haces ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo con qué? Coño Pero si me mandas Me mandas una historia ahí Grande Ven para acá mi niña Para que te vean en la tele Para que vean lo guapa que eres Y lo simpática camarera que tenemos Coño Nuestra chica de redes Está para acá en la silla Ah pero se va a sentar y todo No no se va a sentar No no la deja Mira ven para acá Ven para acá Ven aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven para acá Esta es Yayi La que hace la ¿Cómo se llama? Todo 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 bueno Pero lo mejor las lentejas Las lentejas Las lentejitas Yayi Buenas 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 ¿Y qué más? Lentejas ¿Te las comes o las dejas? No Te las comes Te las comes Gracias Yayi Gracias Y las arvejas ¿Pero se las come aquí o se las lleva para su casa? No me las como aquí Me las llevo también las dos cosas Esas son unas arvejas compuestas muy buenas A ver Yo te voy a mandar la foto del programa Mira ya está por carteta para adentro Hay que salir la tele Pues claro ¿Hoy vas a comer aquí? No Vale Una cosa Ya que ven los estados tuyos Podría publicar cositas del programa Que nunca hace publicidad Porque mandan unos vídeos Y una historia muy grande ¿Puedes decirle a toda la chica de las redes? Se llama Kim No No Lo que tengo que decirles Avalesca Que cuando manden la promo La haga bajita Para que pueda entrar En las redes Pero si dura menos de un minuto No No es el problema en el que dure Sino la potencia que tiene Es que ella está en contra mía La calidad Eso la calidad Potente yo no soy ya Está hecha para móviles Y ahora está ahora ya Corrigiéndome por detrás Dame la razón Como los locos Uy Esta y yo como fuéramos pareja No íbamos a pelear Pero vamos a los más grandes Esta tiene un carácter A mí me somete esta ¿Cuánta gente viene a tomarse cortados contigo? Muchas Ahora menos Ahora quieren tomárselo escondidas Algunos ¿Para que no los ven contigo? Si claro Porque ya todo el mundo sabe Dónde está el cienfuegos Entonces vigilan ¿En serio? Puede ser ¿No? Ahora a escondidas Son como los CDR en Cuba Los comités de defensa de la revolución Más o menos Más o menos A escondidas Bueno Aquí hay mucha gente Muy avispadita Pues yo quiero que me saques En tus estados ahora ¿Para qué? Hazme una foto ¿Yo para qué? ¿Voy a sacar de mi estado? Coño Para hacerme promoción Yo he visto últimamente Ayer y antes de ayer He subido muchas cosas Pero lo que estaba Es con lo de Palestina Que me tiene reventado Eso Me tiene reventado Porque el único señor Que está luchando Por los palestinos Fuera de allí Evidentemente Es Borrell El que está diciendo Las cosas claras Chapó Pero el resto de la humanidad Está mirando para otro lado Mientras matan niños Mientras asesinan Mientras rompen las calles Meten máquinas de esas Y levantan todo el asfalto Y destrozan todo Asesinan mujeres Niños Todo en las puertas De los hospitales En las mezquitas En todos lados No solo las bombas asesinan Sino la falta de luz La falta de agua De comida De comida Sí Pues nos vamos ¿Cómo es posible que un pueblo Como el judío Después del holocausto Esté haciéndole a otro pueblo Lo que ellos Lo que le hicieron a ellos No lo entiendo Montaje Por eso hay montaje en internet Que equipara la bandera de Israel Vamos a ver La gente Esos montajes a mí no me gustan Yo digo el gobierno de Israel El gobierno de Israel Que no el pueblo de Israel Que no el pueblo de Israel No todos los israelitas son igual El gobierno sí Porque es un gobierno fascista Asesino Cruel Pero para que la gente nos entienda La franja de Gaza Es como la gomera Como la gomera En el caso de la franja de Gaza Está rodeada todo por un muro Y por el mar Por el mar no pueden salir Porque los tienen rodeados Y por tierra también Y allí dentro dicen Váyanse del norte Vayan al sur Y cuando están yendo para el sur Los bombardean Y ahora que están en el sur Los bombardean Están matando a diestro y siniestro Es un genocidio El gobierno de Israel Quiere acabar con el pueblo palestino A balas A bombas Y a hambre Y la comunidad internacional Mirando para otro lado Y encima le dan dinero Y creen la versión De un gobierno fascista Que dice Valesca es asesina Y a todos Hay que condenar a Valesca Perdón por ponerte de ejemplo Con colaboración de los medios De comunicación No, pero sin pedir pruebas Sin pedir pruebas O sea, oiga Esta señora es asesina A ver, déme las pruebas Déme los documentos Nada Y los telediarios difunden Solo se atreven a decir Según el gobierno de Israel ¿Cómo? Pero no tenemos pruebas No nos han aportado pruebas Digo usted como periodista serio A continuación Que no tienen las pruebas Que no le han aportado las pruebas Encontramos un túnel Según el gobierno de Israel Pero usted no ha aportado las pruebas Unos asesinos Y unos cranayas ¿Qué nos pasa a la comunidad internacional? Que nos hemos acostumbrado A ver niños muertos Sí Desgraciadamente es así Desgraciadamente es así Y nos parece normal Y lógico Bueno, cuando Sánchez dijo Que lo que estaba pasando ayer Era una masacre Era un genocidio La mitad de España Se le tiró encima Han pasado la semana ¿Por qué se ha callado La prensa española? ¿Por qué se ha callado El Partido Popular Y todos los demás? Porque el rey se reunió Con el cuerpo diplomático Y dijo lo mismo que Sánchez Entonces como lo dice el rey Todos se callan Como lo dice el otro No Pero vamos a ver Lo sensato es sensato Lo sensato es sensato Estás matando niños Eres un asesino Y el gobierno de Israel Es un asesino Un genocida Que la comunidad internacional Debería de invadirlo Para parar Hacer sinvergüenza Y meterlo en la cárcel Y que se pudra en la cárcel Lo mismo que le hicieron Al pueblo judío Es lo que hicieron los nazis ¿No? Es lo mismo que el gobierno de Israel Está haciendo con el pueblo palestino Exactamente lo mismo Y eso es lo que me tiene a mí Eso es lo que yo estoy subiendo Mayoritariamente Luego subo otras cosas Y tal Pero mayoritariamente eso Y no creo que esta gente Que esté viendo lo que yo subo Lo esté viendo por eso No Porque yo no Están acechándome A ver qué hago Si les importa una mierda Claro Y también los he visto Vigilándome En el Instagram En el Twitter Y en el Facebook Hombre Vamos a ver Tampoco vamos a hablar De teorías de la conspiración Pero el Instagram Está para el Twitter Pero hay que ver las historias Pero hay gente que no se habla conmigo Gente que me ha estado jodiendo Que yo no tengo relación ninguna ¿Para qué entra a verlo? Yo no entro a verlo de ellos ¿No? No No me interesa ¿No te interesa? No me interesa Bueno pero subo Yo cuando le digo Pues a alguien ya no me interesa Ni para bien ni para mal Tú no me nombres Ni por alcahuete Te interesa No Ahora Si tú me nombras Yo sí te nombro wey Si tú me das Yo te doy Hombre claro Si tú me das una patada De los tubillos Yo me defiendo Cojo una botella Y te la reviento la cabeza Yo a medida no tengo No ahí no porque duele mucho Por eso te digo Y además si no tiene Pues menos Chubo Nos vamos con esa frase Nos está haciendo Señas para que nos vayamos Y yo no me quiero ir Porque llevo Desde el sábado Lunes y martes No no Sábado Domingo Lunes Y martes sin hablar Pero y no hablas en la radio La radio también me la cortaron ya ¿Cómo que te la cortaron? Claro Pero ustedes no se dan Ni en carnaval de vacaciones Yo no quiero irme de vacaciones Yo quiero hablar hasta sábados y domingos A ver El programa de radio ¿Todos los días a qué hora? A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana Que la gente va De 8 a 9 y media En Radio Sanadu Una hora y media Sí Y no me da suficiente Para yo hablar Todos los días Todos los días De lunes a viernes Yo lo haría sábado y domingo también Pero Jorge no me deja Lo estás dando idea Ojalá me hicieran caso ¿Sábado y domingo también? Sí La gente está aburrida ¿Por qué no? La gente está muy aburrida Desde que quitaron Sálvame Es verdad Esto me lo dijo Jorge Tiene razón De quitaron Sálvame La gente está muy aburrida Se mete a mirar mi whatsapp Y a mirar mi programa De whatsapp Todo 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 Mira La próxima semana Puedes llamar a Ana Mendoza Llamaré a quien me da la gana Que vas a decirme tú A quién tengo que llamar Y no lo puedo hacer yo Con Valesca El programa Estaría mortal Tiene que una propuesta mejor Estaría guapísimo Mira Ana Mendoza Es encantadora Y puede ser Pero tengo una propuesta mejor ¿Quién es? Tengo una propuesta Que nos puede salir de lujo Gratis Sí, sí, gratis Yo sé que tú eres un tacaño Solo quieres el dinero para viajar No, no Hay que economizar La empresa Vamos a ver Yo me iría Con las cámaras Como las tenemos aquí colocadas Sí A casa Valesca Y allí con el padre La madre Y la hermana Y editando sobre la marcha No, no Sin editar Nos ponemos a alegar nosotros ¿Y los perros? También hablamos Igual ¿Y los pájaros? ¿Y los pájaros? Que están todo el rato dando el coñazo A que no hay coraje Bueno, vamos a ver por parte No hay por tu parte Porque a lo mejor tu padre Tu madre y tu hermana Quieren tener una charla allí conmigo Y en el salón O sea, para eso sí te vas a estar A Los Ralejos Para verme a mí Oye, estuve con Adolfo ¿Quién es Adolfo? El alcalde de Los Ralejos El otro día en una entrevista Y me dijo que le gustó Que le dieras un 5 por lo menos Y le dije Mira, pues reconoció Que el pueblo está limpio y ordenado Esta gente no tiene nada que hacer Sino preocuparse Si alguien Un machango como yo Le da un 5, un 3, un 2 En la tele No, pero también le dije Que te había llevado por los ralejos Y que encontraste el ralejo Limpio y ordenado Y eso es verdad Tú le hiciste una entrevista Para salir la pelota No, él hizo una entrevista Para hablar De las líneas de acción Del gobierno en 2024 Mira, que se espabilen Concretamente Se me acaba de estar el micro Que se espabilen Todos los que cobran De la administración pública Que lo que tienen que hacer Es el dolor de pecho Desde por la mañana Hasta por la noche Y lo hacen Pero más A mí no importa que roben Pero que trabajen No, a mí sí me importa que roben A mí sí A mí sí A mí sí Me importa No vayas a ser tú Como la otra Que dice Los profesores son unos sinvergüenzas Oye, es verdad ¿Qué opinas de eso? Pidió disculpas, eh Perdóname, pidió disculpas Y oye, también ¿Habrá algún profesor Que sea un totufo? Alguno No, por nada Alguno Señor, dame paciencia Ah, no Ani Orama Si es verdad Que no me la toques Porque es amiga mía Sí, sí Y amiga mía también Por eso Pero amor no quita conocimiento Vale, pero pidió disculpas Vamos a ver Dijo una barbaridad Y una brutalidad ¿Correcto? Pero ella siempre se le va la lengua Bueno, pero ¿Permites que pueda hablar? Sí, puedes hablar Dijo una barbaridad Y una brutalidad En contra de los profesores Públicos Públicos De la educación pública Claro Esto tiene un contexto Luego es verdad Que pidió perdón Y eso está muy bien Porque no lo hace todo el mundo Eso está muy bien Pero primero hay que decir Oiga Es que usted estudió En un colegio privado Usted no sabe Lo que es la educación pública Ni las materias que se dan Su hija La que usted nombró Estudió en un colegio privado No en un público Por tanto Si no le enseñaron La responsabilidad De donde usted pagaba Que estaba tirando el dinero Es más Con 29 años Ya tiene tiempo Para haberselo Habérselo estudiado Y por último Al día siguiente Pedir disculpas Está muy bien Pero a quien tiene que pedirle disculpas Es la comunidad educativa Que tenemos unos funcionarios De educación De sanidad Y demás Brillantes Brillantes en canales Brillantes Sin recursos Sin medios Aguantándolo Inaguantable Pero también habrá algún totufo Hombre, claro Como todo Y en la política más Y en la política más Vale Claro Pero que alguien se vaya A una charlita Y se le vaya al bifo Se le fue ¿Quién me está crevando ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adiós, amigo Vuelve al taxi Que te echan de menos Esta era taxista Se jubiló Estoy alargando el programa No te has faltado A mí que me interesa La vida de ese señor Porque la gente nos dice adiós Nos saluda Si estás en la calle Soquete Adiós Adiós Buenas tardes Buenas noches Buenos días Aquí el WhatsApp Teléfono Redes Sociales Adiós